Bueno, y nos gustaría saber qué es lo que está pensando hoy Luis Miguel, tras ver las imágenes filmadas en Las Vegas, donde su novia, la venezolana Deciré Ortiz, sale caminando, por momentos semiabrazada, con Alejandro Fernández, el potrillo, el mismo que ha llevado a Luis Miguel ante los tribunales mexicanos para exigirle que devuelva los millones de dólares que Alejandro le dio a Luis Miguel como adelanto por una gira juntas que nunca se llevó a cabo. Y Luis Miguel no ha devuelto ese dinero, pues ahí ven, Deciré anoche, la captaron divirtiéndose de lo grande en el Hotel de Las Vegas, donde estaba también Alejandro Fernández, ellos estuvieron hablando, ya dice que son amigos, a lo mejor está de intermediaria, a ver si convence a Alejandro que retira la demanda, cosa que dudo que suceda, pero interesante, hace par de semanas atrás, ella estaba en un concierto de Alejandro Fernández, también aplaudiéndolo a todo dar, así que hay que ver qué es lo que está pasando, porque se ve que se llevan muy bien. Y llegó el momento de famosos en la red, aquí está Alex Aspe, nuestra directora del departamento digital, cuéntanos. Así es, Mari, todos los famosos ayer estuvieron, sube y sube fotos de los Latin Grammys, y como sabes, yo siempre estoy muy al pendiente de todo lo que lo hicieron, y aquí te traigo lo mejor de lo mejor. Unos que dieron muchísimo de qué hablar fueron las presentaciones de Maluma y Nicky Jam, porque estuvieron muy buenas, pero como que se olvidaron del reggaetón, y trataron de hacer sus éxitos más como baladas acústicas, lo que nos sacó mucho de onda, y también a los usuarios. Aquí hay algunos de los comentarios que dicen como, pensé que iba a estar mejor, no me gustó eso de los violines, prefiero reggaetón, o sea, como que no entendió nada, pero bueno. También hablando de Maluma, uno de los videos en redes más comentados, es este donde lo vemos dándole un piquito a su tía. Miren qué cariñosos, y la tía y el sobrino deberían de estar así, ¿tú qué crees, Mari? Yo no veo nada malo con eso, yo le daba besetos de piquito a mi hijo, y eso es que hay cariño. Exactamente, y bueno, hablando de cariño y hablando de amor, vamos ahora con Chiquis y Lorenzo Méndez, que no pueden estar más contentos el uno con el otro, porque se la pasaron compartiendo fotos y boomerangs llegando a la alfombra roja, con tremenda sonrisa de oreja a oreja. Ella estaba muy guapa. Guapísima. Pero lo bueno, bueno, se dio detrás de cámara, donde se formó tremenda rumba con Residente. Mira este video que compartió Edgar Ramírez, que como dijo, Puerto Rico en casa. Claro, porque tenían allí a cuatristas, que son los que tocan la especie de guitarra, que es un instrumento musical con cuatro cuerdas, tenían a todos allí cantando bomba y plena, fue muy boricua la noche. Muy bien. Y también tía Chamosa, Sebastián Yatra, celebrando al hombre de la noche, Luis Fonsi, quien ganó cuatro Grammys por Despacito y estaban festejando al ritmo de Por fin te encontré. ¿Cómo los ves? Yo sé que hoy, bueno, dijo Luis Fonsi que esa noche iba a ser inolvidable para él, y por supuesto que lo tiene que haber sido. Y suele que la pasaron súper bien. Sí, esa es la idea, divertirse. Y bueno, vamos a conocer ahora a una mamá dominicana, gracias a Alice, que ha roto los paradigmas físicos en torno a las mujeres de más de 40. Ella tiene una figura digna de una jovencita, de una chiquilla, y gracias a eso tiene miles de seguidoras en sus fans que quieren seguir sus pasos. Azucena Cierco está entrando aquí. Ah, qué es todo. Entrada triunfal, lista para el viernes, su cuerpo lo sabe. Sí, María, fíjate que además es muy interesante porque Heidi tiene dos hijos y precisamente por eso le llaman la cuerpa dominicana. Y es el mejor ejemplo de que todas podemos estar como queremos, claro, con disciplina, dedicación como ella, y sus secretos, que aquí se los voy a pasar al costo. Acompañamos a una candente sesión de fotos a la famosa cuerpa dominicana Heidi Cruz. Esta escultural modelo es la mejor prueba de que si se quiere, se puede tener un físico envidiable. ¿Cómo se le hace para tener una figura escultural después de los 40, verdad? Ay, sí, más o menos. Más o menos, y además con dos hijos. Pues mira, la base está en el enfoque y la dedicación. Heidi, quien es ingeniera industrial con una maestría en negocios, es una mujer de retos, por lo que cuando le propusieron competir en físico-culturismo, a pesar de haber dado a luz unos meses antes, no se lo pensó dos veces. Mi niña más pequeña tiene cinco, y yo empecé a competir cuando ella tenía cuatro meses. Después de ahí han sido ya seis más tres absolutos, han sido nueve competencias ganadas. Y actualmente soy campeona de bikini wellness, y próximamente nos vamos, Dios mediante, a Colombia a competir. O sea, que seguimos en esto, inspirando a todas esas personas o todas esas madres que creen que porque tienen hijos tienen que echarse al abandono, y no es así. Heidi entrena una hora al día cuatro veces a la semana, y asegura que lo más importante para cambiar tu cuerpo es la alimentación. Quiero que nos des tres tips claves para todas las personas que quieren bajar la panza, como yo. Lo que tú no quieras comer, no lo compres en el supermercado para no tenerlo en la casa. Mucha hidratación, o sea, ingerir mucha agua, hacer cardio, cardiovasculares, sumamente importante todos los días. Finalmente la escultural modelo nos confesó que su gol y filosofía de vida es morir joven a la mayor edad posible. ¿Cómo la ven? A mí me preguntan mucho, ¿tú crees que yo a los 45, que a los 40 puedo? Y oye, ¿cuánto tú crees que yo tengo? O sea, no, señores, la edad está aquí. Usted empiece hoy a hacer algo por su cuerpo para que pueda llegar joven ya cuando sea mayor. Bueno, y me contaba Susana que ella se alimenta bien, no es que come solamente lechuga, como un conejito, ¿no? No, yo no. Ella come sus cenas, pero bien estudiadas. Totalmente, María, al revés. De hecho, come carbohidratos porque parte del secreto de que puedas desarrollar un músculo muy bonito es también comer un poquito de carbohidratos, pero obviamente no va a comer un plato de arroz, come un poquito de arroz, un sweet potato, ¿no? O camote que le decimos nosotros en México, un poquito de quinoa y todo eso lo combina con pescado, con carne, con pollo y eso le ayuda a tener esos músculos espectaculares, claro, para competir como físico-culturista, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío me dice, tienes que comer un poquito de todo, hacer más cardio para poder desarrollar los músculos de los abdominales, que yo estoy loca por tener los abdominales y no me salen, pero con la dieta sí se puede. Ahí tienes ya a la guija que te pueda ayudar en eso. Gracias, Hazel. La conductora de Un Nuevo Día fue duramente atacada por su sobrepeso tras publicar esta foto en traje de baño. ¿Cómo la ven? Antes de que yo creo que hubiese todo ese revuelo,